Agarró la pudo hacia atrás de una hora. ¿Sí? ¿De golpe? Sí, sí. ¡Op! Esa es la última. ¿Qué es eso? Bien, atención. Palomita y adentro. Por burradas. Acá venía apretado por el... Sí, pero cabelló para adentro, ¿no? Por el hombre de River. Y cabelló como pudo Roche. Son goles del millonero con burrada rival. Como la de Adrián Gavarini. ¡Gavarini! Calcula mal el mendocino. Pifia en el aire. En Copa Libertadores. Pegó el salto y pifió en el aire, en el camino. Seguimos recordando, por ejemplo, esta de Oscar Córdoba. A River le va a ganar a Boca 2 a 1. El centro de Omiga Díaz. Falla Córdoba. Y el gol de Juan Pablo Ángel. Deja el arco abierto. Y lo aprovecha su compatriota, JP Ángel. Que no le pega el todo bien, ¿no? No, es verdad. Ibermudo en la línea. Denis va a aparecer con una burrada favoreciendo a River. River, ¡San Pablo! Ay, este gol en contra. Ay, el Chelito. El arquero rechaza. El Chelito está guardado. Del equipo Paulista. Y ahí está el arquero. Denis, el error grosero. Y el gol de River. Este fue muy útil, Denis, ¿no? Era un seguidor central. Yo lo quería mi equipo. Está bien. Marcelo Lomba. Jugando para Inter. Vean lo que pasó acá. Ay, 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 ay. Uy, el arquero la dejó adentro del arco del área chica. Viva. La pelota que le picó, se le hizo ingobernable. En vez de tirarla al córner, la quiso bajar y gol de Prato. Hace un ratito lo veíamos a Óscar Córdoba equivocándose con la camiseta de Boca frente a River. Pero cómo olvidarse de este error. Óscar Córdoba. La cala, eh. Final de la Copa Libertadores. No la dejes adentro. La deja corta. Llega al centro y gol de Crespo. Gol de Crespo para River en aquella final que ganó River 2 a 0 frente a América de Cali. Sí. 1996 con Ramón Díaz como entrenador. Qué grosero error de Óscar Córdoba. Creo que no la cancha explotaba. Con los hinchas millonarios. Saca de zurda, corta y mal. Cómo lo dejó de él. Va Ortega a buscarlo, pero mirá cómo lo dejó. Creo que se cubre. No, 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 no. El gol de Hernán Crespo. Con Mermudé en la línea de nuevo. Bueno, y otra burrada del rival fue este pase atrás de José Rivas. Uy, Ferretti que de más calentón. El Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti que lo puseaba todo. Qué cabrón, eh. Sí, ahí estaba el Tuca no bancándose la burrada de sus dos defensores que le permitieron a Teo Gutiérrez. Con Mermudé en la línea de 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 la línea